A esta linda tierra de Santa Cruz, les traigo un gran saludo, un gran reconocimiento desde Cochabamba, democrático y libertario. Buenas noches. En esta ocasión especial me voy a permitir dar lectura a un reconocimiento especial también. Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba considerando que siendo septiembre un mes especial en el que se recuerda el grito libertario de 1810, mismo que se encuentra flameando las banderas de la patria junto a las de Santa Cruz, tierra de libertad, lugar de hombres y mujeres trabajadores. Que al igual que para la independencia de la patria, Santa Cruz marcó un hito producto de lucha de sus valerosos habitantes. Hoy este departamento continúa siendo un faro que debe orientar la lucha del pueblo boliviano por la libertad, democracia y desarrollo. Que uno de los líderes cruceños y bolivianos que expresa con mayor nitidez estos valores de lealtad y compromiso con sus ideales, valentía, democracia y amor por Santa Cruz y la patria, es el gobernador electo de esta tierra, es el doctor Luis Fernando Camacho Vaca. Que constituye un honor y un acto de justicia reconocer su liderazgo en la lucha por un país que busque el mejoramiento y la calidad de vida de todos los habitantes y fundamentalmente su liderazgo en la defensa de las instituciones democráticas y valores republicanos de nuestro país. Que con la facultad que nos confiere la Constitución Política del Estado, ley marco de autonomías, reconocemos al doctor Luis Fernando Camacho Vaca. Voy a pedir a su papá que pase, por favor, por la testera. Al doctor Luis Fernando Camacho Vaca por su inclaudicable lucha por la defensa de la democracia, los valores republicanos y compromiso con los ideales de quienes barguandizaron la devolución e independencia de la patria y Santa Cruz. ¡Felicidades Santa Cruz! ¡Gobernador! ¡Gobernador!